Interrumpimos esta transmisión ¿Y esta hora o nunca? ¡Sí! Y nos apoderamos de la señal de Unción Televisión ¿Estamos listos chicos? ¡Lista! Entramos en 3, 2, 1 ¡A la hora! Aquí inicia Unción Junior Hola amigos, soy Dana Seguimos en noviembre, fiestas de cuenca Cuéntanos qué tal has pasado en estas fechas a nuestro email que aparece en pantalla Hola Sofí Hola Dana, hola chicos Hoy estamos con mucha información Así que prepárate porque muy pronto iniciará Unción Junior Hoy en Unción Junior No te pierdas los trucos de nuestro mago cuencano Él es Mauri Magoo Nuestros artesanos trabajan con sus hábiles manos Sofí nos cuenta en detalle desde el Centro Municipal Artesanal ¿Cuánto sabes de Heidi y el abuelo? No te pierdas la trivia Puedes ganar fabulosos premios Aquí empieza Unción Junior Tana, ¿sabes quién es Godzilla? Sí, es un monstruo muy grande que destruye todo a su paso Sí, exacto Pero, ¿sabes de dónde vive o de dónde viene? ¿No que es solo una película? Pues no, él vive en la ciudad y es... Tiene cédula como cualquier ciudadano ¿Verdad? Sí, miremos este video Sofí, pero... Las autoridades japonesas le han tomado mucho cariño a Godzilla Pese a que este reptil gigante ha causado en la pantalla una gran destrucción del paisaje urbano Pero como si fuera un héroe de carne y hueso, le han dado la ciudadanía japonesa ¿Te imaginas? Este gigantesco animal que solo era una fantasía del cine Ahora tiene una ciudad donde puede vivir Y con papeles oficiales incluidos Convirtiéndolo en residente especial de Tokio Y es así como hace un tiempo El rey de los monstruos se mudó a un distrito de Japón Según las autoridades, buscan promover el entretenimiento Y atraer turistas de todo el mundo Con la presencia de su cabeza construida sobre el edificio La saga Godzilla recaudó en todo el mundo 528 millones de dólares ¡Guau! ¡Cuánto dinero! Con todo eso, pudiéramos construir como 9000 casas ¡Sofí! ¡Sofí! ¡Mira! Te voy a hacer un truco de magia ¿Qué truco? ¿Qué me vas a enseñar? Que adivines dónde está la monedita Nada por aquí, nada por allá Ay, Lana fue tan notorio que está en tu mano ¿En serio fue tan mal truco? Sí, tienes que practicar más para lograrlo Sí, por eso mejor miremos un video de Simón Pierro Y aprendamos un poco más de sus trucos Él es Simón Pierro Conocido como el mago del iPad Alcanzado la fama y el éxito con una original mezcla de trucos de magia y últimas tecnologías Él usa su teléfono o su tablet para asombrar al público Desde hace más de 10 años, Simón Pierro ha recorrido muchos escenarios Desde Hong Kong a Hollywood Haciendo que lo que parece imposible se haga real Miremos un poco de sus trucos Hoy voy a mostrarles cómo obtener free drinks All you need is an iPad And a friend with a straw I have an iPad here I will put it here It's like a tablet And then all I need is a bag So now I first will digitalize the empty bottle Here it is To play against your iPad You can use your iPad as a tennis racket And the best part of it You don't have to buy any new balls Because they are free gift with the app So I hope you have fun improving your surf Alucinante, único e inolvidable Así dicen las personas que miran estos trucos ¿Y a ti cuál te gustó más? Escríbenos a unciónjunior arrobaunción.net Y cuéntanos tu truco favorito ¿Qué haces, Dana? Voy a sacar una botella de mi tablet ¡Guau! ¿Es en serio? ¡Enséñame, enséñame! Ahora te lo enseño Polvitos mágicos Faltaron más polvitos mágicos Ahora sí Mejor echa toda la funda Sí, sí Mira ¡No sale! ¡No sale! Para mí, ¿qué? Se dañó Creo que tienes que practicar mucho Para lograr sacar la botella de tu tablet Por ejemplo, yo conozco a un mago Damas y caballeros, niñas y niños Con ustedes, el mago Mauri Hola, amiguitos Hoy estamos en la casa de Mauri Magú Veamos qué trucos nos tiene preparados Hola, Mauri ¿Cómo vas? Bien Te esperaba Sí ¿Nos podrías contar qué te inspiró a hacer esto? ¿A hacer esto de la magia te refieres, no? Sí Perfecto, bueno, mira Yo comencé en la magia por casualidad, de hecho Comencé hace muchos años Comencé con cosas pequeñas Algo que me inspiró bastante fue el apoyo que yo tenía de mi papá Entonces, gracias a este apoyo Creo que se ha logrado estar ahora donde está Donde estamos, ¿no? Porque no es... Mauri Magú no soy solo yo Somos un equipo Es con mi papá Entonces, creo que la inspiración más grande fue el... Estar cerca de mi papá Poder tener ese acercamiento Y ahora creo que somos un equipo en todo Aparte de ser familia ¿Desde cuánto tiempo practicas esto? Yo practico magia ya desde aproximadamente... ¿Tú cuántos años tienes? Doce Doce años Yo comencé exactamente cuando tenía doce años Estaba en octavo de básica Comencé con igual, como te conté Con trucos pequeños Ya voy ocho años prácticamente Tengo veinte años así, ¿ya? Ocho años haciendo magia He recorrido muchos lugares del Ecuador De hecho, casi todas las provincias Y ha sido una experiencia, ya te digo, increíble ¿Nos podrías contar alguna anécdota chistosa ¿Qué te ha pasado en esta carrera? Bueno, como anécdotas chistosas hay varias Porque tantas presentaciones Pero hay una que siempre se me viene a la mente Fue un día en una presentación En un cumpleaños infantil En que, bueno, nos presentábamos ya en la casa de unos amigos Pero se paró un niño que tendría ocho años Y solamente se paró Le dio un puñete a mi papi Porque mi papi me acompaña en los shows No voy a decir en dónde Pero le dio un puñete Y solamente le grito farsante Entonces Para mí fue chistoso Pero me imagino que para mi papá no Ya, ¿nos podrías contar Mostrar algunos trucos? Claro que sí, con mucho gusto Mira Ya Me imagino que no tienes billetes Así que mira Te voy a sacar uno de los míos Pero vamos a hacer Tú crees en el poder de la mente Quiero que me ayudes revisando esto A ver Sostengo el micrófono ¿Sí? ¿De cuánto es? Puedes doblarlo por la mitad Pero por la otra mitad A lo largo No, no No hay problema Sigue Me sigue valiendo el billete Igualmente Por suerte Sí Mira Voy a mostrar a la cámara Igual el billete Solamente lo voy a colocar acá Y puedes revisar nuevamente el billete ¿Te gustó? Sí Mira Igual No sé si tenemos una fosforera por allá A ver, creo que yo igual tenía otra fosforera Bueno, ya Démosle con esta, mira Solamente vamos a hacer esto Mira, te voy a preguntar ¿Sabes qué es esto? Una cosita para la nariz Como un pompón para la nariz No, de hecho es una bolita roja Bueno, eso Sí es una bolita roja Pero ¿Sabes lo que hace, no? Sí A ver, entonces, mira Quiero que pongas tu mano de esta forma Al frente Que se vea la cámara, mira La vamos a colocar aquí Y vas a cerrarla bien fuerte A ver Abrela Mostrándola, mira Vamos a colocarle a esta bolita Entonces en tu mano Así de esta forma Solamente chasqueamos los dedos ¿Te acuerdas cómo era? Para que pase la otra mano Tenías que cerrar primero la otra Y así, mira Y lo pasamos Así de rápido Así, pero ¿cómo le pasa? Así no Sin el silbido Sin el silbido no va a servir A ver O sea, no cojo nada No, no, solamente hazlo así Y puedes abrir tu mano Y mostrar que tienes la bolita en la otra mano Puedes mostrar Con, con Wow ¿A qué número te podemos contactar? Bueno, yo tengo el número de mi representante Que es mi padre, como te contaba Que es el 099 099 034 3034 O si no, pueden contactarme también en la página de Facebook A mi perfil personal O a la página de Fanpage No hay ningún problema Sí, ya Gracias Llegó la hora de la trivia Sí, mira La pregunta de esta semana Y si sabes la respuesta Escríbenos a nuestro email ¿Cómo se llama la amiga de Heidi? Que en silla de ruedas está Pero que al final Puede caminar Si sabes la respuesta No olvides de escribirnos a nuestro correo De unciónjr Arrobaunción Punto net Llegó la hora de despedirnos Pero no olvides Que si te gustó este programa Nos veas el día de mañana Y si tú quieres Búscanos en YouTube Como TV Unción Chao chicos Pero mañana volvemos Con más entrevistas Diversión Ni premios Solo por Unción Junior Chao Nos vemos pronto Adiós Gracias por ver el video.